Penal para colegiales, la orden que vendrá de Biasuto, lo tiene Cole, va a remate, gol, 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 de colegiales, de colegiales, de Tolosa, de Tolosa, de Tolosa, de Tolosa, los ganas sobre el final, en un penal discutido, permítanme dudar, pero lo cierto es que lo gana colegiales sobre el final, en la última jugada del partido, festéjelo Tolosa.